Nada más o menos toca el turno del grupo Los Yairas Y nada más o menos se llama Cuerpo Escultural Vamos a bailar, se vamos a dedicar Pero nada más o menos con mucho cariño Para todas las chavas que nos acompañan Y que tienen un cuerpo escultural Y se los vamos a dedicar para la pinche vieja loca de Salda Bomba Vámonos a bailar Y no porque se muy pinche buena Aunque se le extraña Vamos a bailar, dice Hablamos de Tania Nunca dije Salene ¿Cómo dice? Mi cuerpo todo, todo se estremece Me va a caminar Para la gente de Saquitona Saldo que estaba caidando Esa desmanía que uperea Todo el mundo del Charquito Ode Tomadíos, Joaquín, Bonsai Caribeños, Locos, Chicas Kids Chiquita Mario, Telepanía Records Para Dani desde la Guadalupe, Victoria Con el 100% de la Guadalupe, Catalupe, Catalupe Andar entre las nubes ¿Cuándo? Para mi chabaco el poni Cuando te lo suba, Super Banda Burra Parte del poni, presente hoy Una vez más, Chavín, Locos, Dos Loque 585 Toda la flota Una vez más con el jefe desde San Pablo Otomo Fantasmáticos Plus Cresalocos, Sarapari Llamas como siempre Pa' las bailarinas de Sabó Opecete Sella Y Tocha se flota Pa' Raulito el hueso, C. Cartel Brujejero Pico para mi pequeña Mari Llamas, Crisalocos, Fantasmáticos Club Periote, Remanía, Ricos, Ándale Siento orgullo, Catalupe Banda activos, C.B.6 Ahí va la banda de los haraganes, D.C. Pasen en el Chico, Lopos Jorge Caches, Mauri, Lalo D.K. Jr. Vamos a bailar D.C. Cuerpo escultural Seguimos siendo historias A la victoria siempre Charly Boothman, Jimmy Imbeta D.C. El Cachorro, el hueso, Sani Raúl y Reddy G.T.O. y G.T.A El Orgullo Calígula Siento, siento, Orgullo Cachacalígula Vamos a bailar Que con el aire siento acariciar La llegaron los argilocos Por arriba, Chivo Pacho Hoy conoce, gracias Para Mireia del Roque Y los chavitos locos Ajá Cuando me miras al pasar Vámonos a la altura de par de la chica lunática Con el Nunca les podrás separar Tardaje Para Mireia del Roque Me siento A la Zampera de los Bayos El cielo está Sé que magia tiene esa chiquilla Ahí van discos, sueños, te pito Que cuando yo la vi Me voy a pasar Poblice son barrios Mi cuerpo, todo, todo Listo, su voz, mi compadre André Desde el corazón de Toluca, capital Oscar Durante Calígula Esta canción dedicada para Donito De Jenny Níaz en X Puro Calígula Que con el Manda conquistadores Soy dulce Los pequeños Original Solidena Que lo mandamos Siento Andar entre las nubes Cuando Me miras al pasar Cinco por cuatro Veinte más dos veintidós Las ganas que te mandí Adiós, gracias Ellos sin amor La conchita de sabor Hoy me tejo el mix Sabón Cuerpo escultural ¿Sabe? Para que era yo más Iro Bruja La conchita de papas El ex Banda fantasmáticos que están locos Tienes Bonsai En San Pablo Topal Todos los misteriosos Regis Lachiri Tanechicolpan El panquel T.F. El sector Cuantos amigos de famoso Cupes Toda la banda Los Beatles Su compa el diablo Hay en Beto, Luca y Puebla, Tlaxcala De San Pedro, Tocundepé Sonido Calígula Me encanta Que pelo tan sedoso y ondulado Para José y Nayeli Con mucho amor Con mucho amor Con ese cuerpo tan grande Napoleón con su suena con guisón Ahora no suena nada Mis amores son Con tu mirada y tu belleza con guisón Cuando Vigios sin amor Me miras al pasar Venta desde la conchita del sabor Con el Con el Carita de ar Chicas corazón de guisán Vigios rebeldes Hasta en el cielo Vas a ser pequeños Jorebe presentes Y tocha la banda Borrachito fantasma Oscar Dorandes Siento Encarter la luz Con el tema de princesa de los cepos Cuando Para Baité, Guadalupe, en la colonia Guadalupe, Victoria Con el famoso cartel Esa carita de amor Tres años conoce a Dorandes Sándale C-c-c-c-c Siento Hasta en el cielo Está Todos los lúditos Fritos 28 Más de poquitos Forer Grupo conquistadores Otro cachete Otro cachete Narcóticos 54 Aquelitos Locos Se van Desde el corazón de Toluca Capital Oscar Dorandes Calígula Tres años conoce a Dorandes C-c-c-c-c-c-c